...final será totalmente diferente. No hubiera estado de más, quizás, que ustedes hubieran podido explicar que la soberanía alimentaria no tiene nada que ver con la autarquía alimentaria y que soberanía alimentaria es simplemente poder elegir los alimentos que consumimos, cosa que ahora mismo no podemos hacer porque Euskadi importa el 95% de los alimentos que consume. Tampoco hubiera estado de más que aclarasen que los requisitos técnicos sanitarios para las cocinas grandes son iguales que para las cocinas pequeñas y que tiene que cumplir los mismos requisitos una cocina cocine 100 menús o 100.000 y que, por lo tanto, cambiar el modelo hacia cocinas más pequeñas no implica una disminución o un detrimento de la seguridad alimentaria de los alumnos. Pero dejando esas cuestiones aparte, bueno, es evidente que en el sistema de gestión de comedores que tenemos actualmente se dan cita a múltiples agentes, desde las familias, el profesorado, las trabajadoras, las empresas de transformación, las de producción, las empresas de catering y es evidente que tienen muchas veces intereses contrapuestos. Entonces, mi primera pregunta sería si creen ustedes que es posible aunar las diferentes visiones de todos esos agentes para confluir en un único modelo de consenso, si sería posible ese ejercicio. Otra de las cuestiones importantes en el ámbito escolar es evidentemente el precio final del menú. Es la cuestión que más preocupa a las familias y a muchas de ellas porque están pasando situaciones difíciles. Entonces, bueno, asumiendo que un modelo final como el que ustedes proponen es un modelo muy interesante, les querría preguntar en qué medida asumir ese modelo podría incrementar o disminuir el precio final y hasta dónde la exigencia de un precio ajustado por parte de las familias puede condicionar el modelo final de consenso al que me refería anteriormente. ¿Cuál es, en su opinión, el punto de equilibrio entre una calidad aceptable del producto final, en este caso del menú que comen los niños y niñas, y el precio ajustado que demandarían las familias? ¿Y en qué ámbito del modelo que ustedes proponen, porque proponen la soberanía alimentaria, proponen el cambio de modelo y proponen también hacer frente a lo que es el ámbito laboral, en qué parte, en qué pata de su modelo se podrían producir los principales ahorros si es que se producen? Para terminar, sí quería referirme a la cuestión del ámbito laboral, porque ustedes indican de que se debe pasar del concepto asistencial educativo y a mí me parece que es un planteamiento interesante. Pero la pregunta es qué implicaciones tendría ese nuevo concepto desde el punto de vista de las plantillas actuales. Es decir, han dicho expresamente que tiene que desaparecer la figura del monitor o monitora. Y la pregunta sería, ¿tienen capacidad las personas que ahora mismo están trabajando en los offices o en los comedores para adoptar roles más cualificados desde el punto de vista educativo? ¿Tienen la formación suficiente o tendrían que adquirirla? ¿Cómo? ¿Y en qué medida este planteamiento podría, como he dicho antes, encarecer el servicio o no? Es la pregunta que me surge. ¿Cuál sería el papel que tienen ahora mismo, no solamente los monitores, sino lo que se ha llamado las cuidadoras de patio, los cuidadores de patio, en esta nueva visión educativa? Y nada más. Muchas gracias.